Qué tal a todos, el día de hoy les voy a enseñar cómo grabar archivos de Xbox clásico en un disco ya que hasta el día de hoy, julio 2022, hay muchas personas que siguen sin saber cómo grabar juegos en los discos. Así que comencemos. Y bueno, pues es común que todos tenemos ya los discos de los juegos en DVDs pirateados como todos hemos tenido durante mucho tiempo. Sé que es fácil bajarse los juegos que ya vienen in ISO y simplemente con cualquier programa lo puedes grabar. Pero qué hay con el tema es los emuladores. Los emuladores suelen venir en carpetas. Cuando los descargas no vienen en ISO, vienen en carpetas, en archivos sin el formato. Ya que el Xbox en sí, los discos tienen un formato llamado UDF. Un formato que suele ser usado para películas, DVD y Blu-ray. Y entonces el Xbox necesita ese formato en el disco. Y para esto solían usarse programas aparte como el XISO, que lo que hacía era extraer todos los archivos que ya tenías por separado y te lo convertía en un archivo de imagen ISO. Luego eso lo procedías a grabar al disco. Pero todo es tan sencillo con el simple programa que todo mundo tiene que es NERO. Solo necesitas este programa y no necesitas crear ISO si luego grabarlo. Simplemente grabarlo directamente al disco. Y es eso lo que voy a enseñar ahora. Por ejemplo, aquí tengo varios emuladores para Xbox y no están en ISO. Están en carpetas. Al abrir las carpetas ahí se encuentra el juego o el emulador. Todos los archivos que contiene el emulador. Y siempre vienen de esta manera. Ya que uno lo que tiene que hacer es meter todos estos archivos vía FTP a la Xbox y adentro de la Xbox ya estando ahí. Le pones acá en esta carpeta PC CD. Le pones acá la carpeta. No, acá le ponen los juegos mejor dicho. Acá como dice acá poner CD imagen aquí. Entonces en esta carpeta es donde se ponen todos los juegos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? El lío era grabar esto en un formato que esté en un disco con formato UDF. Pero un UDF especial. Compatible con el Xbox. Bueno, pues para esto lo único que se necesita es el programa conocido que ya todo el mundo tiene o conoce. Es este de acá, NERO. NERO Express o NERO Burning Round como lo tengan. Pero el programa en sí no se instala. Se instala completamente con todas las herramientas necesarias. Esta es la forma más básica. Pero nosotros necesitaremos el modo más avanzado. Así que para esto necesitamos abrir el modo de Burning Room. Acá, cambiar a NERO Burning Room. O para tal caso podemos buscar en donde se encuentra instalado NERO. Y bajamos, bajamos, buscamos hasta que encontremos el que diga NERO Burning Room. Y aquí está. NERO Burning Room. Este es el que vamos a utilizar. Y aquí está. Lo que tenemos que hacer es aquí entrar a DVD. Y luego buscamos donde diga el formato que necesitamos. Que es para el Xbox en este caso DVD UDF. Es este de aquí. Luego lo que tenemos que hacer acá en la opción multisesión debe estar siempre en sin multisesión. No debe tener. Si en caso esté aquí arriba en iniciar disco con multisesión. Debes quitárselo. No debe tener ya que el formato para Xbox no lleva sesión. Así que. Y acá también no se activará la función a menos que se la quites. Ponemos acá. Sin multisesión. Luego vamos acá donde dice UDF. Y aquí es donde está. La configuración dice acá. Entramos y ahí está. Activar el modo de compatibilidad con Xbox TM. Vamos ahí. Sale este mensaje rompehuevos. No le hagan caso. Solamente indica que el formato es un formato de Xbox y que no va a funcionar en un DVD normal. Y toda esa vaina nada. Van a la verga. Y listo. Ya tienes la partida de un disco con formato UDF para Xbox. Así que lo único que falta es simplemente poner acá nuevo. Y luego aquí en esta parte en blanco es donde vas a colocar todo el archivo del juego o el emulador que vas a colocar. Obviamente tienes que ponerlo sin carpeta. O sea, lo que contiene la carpeta. Por ejemplo, aquí tenemos esto. Lo que contiene una carpeta de uno de los emuladores. Así que lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionar todo esto. Todo y todo esto arrastrarlo acá. Y ahí está. Todo esto es lo que se tiene que grabar. Aquí está el archivo de FoulXBD. Como debe estar. Y luego simplemente le das a grabar. Tras la grabación ya tendrás un disco de DVD con el formato UDF para Xbox que ya has creado anteriormente. Y ya podrás leer el Xbox directamente del disco. También puedes cambiar acá en las opciones el formato en el tipo de disco. También puedes grabar así. Ojo. O con eso. Blu-ray no la vamos a hacer caso porque el Xbox no lee Blu-ray. Así que solamente tiene las dos opciones de CD y DVD. Pero ojo que también sí puedes hacerlo con CD. Por ejemplo, vamos a ir ahora al extremo. Vamos a hacer un CD. Pero CD. O sea, no DVD sino CD con el formato de Xbox. Aquí obviamente siempre vamos a poner sin multisectión. No debe tener multisectión. Si no, vamos a probar. Mira. Ahí está. Ah, no. Primero, como dije. Podemos elegir el formato CD-ROM UDF. CD. UDF. Y sin multisectión. Pero ¿qué pasa si pongo acá multisectión? Vamos a UDF. Y no aparece. No está la opción de Xbox. Porque debe estar acá en multisectión. Debe estar sin multisectión. Así. Volvemos acá. Y ahí está. Activar el modo de compatibilidad con Xbox. Sale nuevamente el mensaje a rompe huevos. La mandan a la verga. Y listo. Ya tienes creado un CD. No DVD sino un CD. Y creamos nuevo. Y aquí es donde vamos a poner. En este momento yo lo que tengo aquí. Voy a hacer la prueba con este archivo. Acá tengo el emulador de Playstation. El volumen 23. Obviamente no voy a meterlo con tu carpeta. Voy a meter lo que está adentro. O sea esto de aquí. Y ya tiene un CD adentro. Un CD que estoy probando. Que es el Biohazard. El 1.5. Que ya bueno. Todo el mundo ya sabe que es. El recién el que salió antes del 2. Entre el 1 y el 2. El que iba a ser supuestamente el 2. Pero no es esa otra historia. Este archivo de acá que dice. Poner CD imagen aquí. Eso no sirve. Eso tienes que eliminarlo. Esto es lo que vamos a poner dentro del CD. Tienes que asegurarte de que no pese más de 700 megas. Así que. Vamos a asegurar. Cuanto pesa. Esto solamente pesa 237 megas. Sobrado dentro de un CD. Y es para la prueba que vamos a hacer. Así que. Nos vamos por acá. Vamos a buscar en donde yo dejé el archivo. Yo lo dejé. Y acá. Documentos. Estaban. En descargas. Aquí está. Pero sin carpeta. Solo lo contenido. Y aquí está. Ponemos acá. Y procedemos a grabarlo. Voy a colocar el disco. Ahí está. Colocamos el disco. Y esperamos que reconozca el disco. Listo. Ya procedió. Ahí está. Está reconociendo que es un CD. De 700 megas. Es menos de un giga. Pero como el archivo que estoy metiendo. Es de menos. De 300 megas. Sobrado dentro en el disco. Y aquí está. Como dice. CD. Y luego procedemos a grabar. Me pedirá esto. Que es la configuración. A qué velocidad quieres que lo grabemos. Cuando tú puedes poner la velocidad que quieras. A mí solamente me permite cuatro. Porque estoy utilizando un disco regrabable. Pero bueno. Después de esto. Solamente coge la velocidad. Cuando quieres que grabe. Y procedes a grabar. Y listo. Comenzará a grabar. Lo que estoy haciendo acá. Es simplemente grabar los archivos. De Xbox. Directamente al disco. No estoy creando un archivo de imagen ISO. Y luego grabarlo al disco. No. Si no directamente estoy pasando los archivos. Al disco. Pero con el formato Xbox. Así que vamos a esperar a que termine de grabar. Y luego lo probamos en la Xbox. A ver si le da. Bien. Ya terminó la grabación. Está completando la grabación. Ojo que esta función no es nueva. No es que la hayan agregado recientemente a este programanero. Esta función siempre lo ha tenido. Incluso yo lo utilicé desde hace mucho tiempo. Desde el 2005. Que me enteré que se podía hacer. Y tras conseguir emuladores. Y yo en esa época no tenía un disco duro de gran capacidad. Tenía el clásico disco duro de 10 GB. Así que lo que yo hacía. Siempre era utilizar discos DVD. Y lo grababa directamente al disco con este mismo método. Al principio si utilicé el XISO. Creaba la imagen ISO. Y luego lo grababa. Pero no. Esta era la mejor forma. Ok. Ya se acaba de terminar de grabar. Vamos a hacer la prueba. Bien. Ya estamos aquí. Acá estamos con el Xbox encendido. La lectora no tiene disco. Bueno. Aquí vamos. Este es el CD que acabo de grabar. Como pueden ver ahí. Dice CD-ROM. Bueno. CD-RB doble dice. Quiere decir que son CDs de esos que se pueden borrar y volver a grabar. Pero es lo mismo que un CD común y corriente. Dice 700 megas ahí. Así que obviamente este truco no lo vas a poder hacer en una Xbox que tenga lector Thomson. Ya que las lectoras Thomson vienen con una protección que no te permite leer ningún tipo de CD. A menos que sean CDs originales. A menos que sean CDs originales. En el caso de las músicas. En el caso de las músicas originales. Pero si podrás utilizar ese truco con cualquier otra lectora de las otras marcas. Que puede ser Samsung o la Philips. En mi caso yo tengo una LG. Y en otros videos anteriores expliqué de dónde conseguí esta lectora LG. Así que vamos a poner el disco. Cerramos. Y esperamos acá. Realizando. Ahí está. Try Game. Y lo que tuvimos que hacer ahora es simplemente ejecutar el juego. Y ahí está. Ahí sale con esta imagen negra pero bueno. Desesperarse. Ponemos Select Game. Y ahí está el juego que yo había colocado a Resident Evil en 1.5. Le hago un clic ahí. Me sale la configuración inicial. Que bueno ya anteriormente en otros videos he explicado como debe configurarse. Así que vamos a hacer Graphic Fixer. La última opción. Lo desactivo. Y el resto es puro rojo, rojo, rojo. Así. Y esperamos que salga. Ahí está. Y todo desde un CD. Ahí está. La diferencia es que debido a que es un CD. El disco está corriendo a gran velocidad y se siente la vibración y el sonido del CD. Ya que está corriendo prácticamente al máximo. Bueno, este es un CD como ya he explicado. Un CD regrabable. Lo utilizo bastante para probar, hacer pruebas de este tipo. O cualquier cosa que ya no necesite después si lo tenga que borrar. Se les recomiendo usar esto por ejemplo en el caso de grabar las músicas en el soundtrack del Xbox. Ya que para poder grabar músicas y reproducirlas durante el juego. Se necesita CDs de formato audio. Ya que el soundtrack original solamente acepta CD de formato audio. Así que este CD es bastante útil. Ya que cuando quieran grabar solamente ciertas canciones. Agregarlas a la lista del soundtrack. Este CD le va a ser útil. Porque pueden crear un CD con formato audio de unas cuantas canciones. Y lo pasan al Xbox. Y luego lo pueden borrar. Y algún día si quieren agregar más música al soundtrack de música. El Xbox. Vuelven a borrar esto. Y vuelven a grabar otro CD de formato audio. Para que no desperdicien tantos CDs. Y bueno eso sería todo por esta vez. Esta técnica es muy útil en el caso de que tu Xbox sea de las que no están modificadas en la parte del disco duro. Ya que no puedes tener muchos juegos con el disco duro pequeño con el que viene de 10 GB. Entonces la única opción que tienes es que grabes todo en los discos. En la moneda antigua. Usando la lectora. Aquí como estoy... Bueno acá como estoy mostrando tengo así bastante espacio. Estoy usando Unlish. Ya deben saber que el Unlish tiene la opción de reproductor de música como se está escuchando. Un reproductor de música basado en Winamp me parece. En el antiguo Winamp. Bueno sería todo por el momento. Hasta la próxima. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina